Los niños perciben el tiempo de forma más lenta que los adultos. El reloj interno de los niños funciona a una velocidad distinta. La percepción del tiempo está influenciada por las emociones y la atención. Cuando surgen eventos emocionantes, estos parecen más largos para los niños. En cambio, los adultos basan su percepción del tiempo en calendarios y horarios. Además, la percepción del tiempo se vuelve más rutinaria con la edad. El deterioro físico afecta la percepción temporal en los adultos. Es más, las experiencias nuevas alargan la sensación del paso del tiempo. Algunas investigaciones sugieren que el ejercicio físico puede ayudar a ralentizar la percepción del tiempo. Ve más despacio, oblígate a hacer cosas nuevas para salir de la rutina, aconseja Adrián Beján, profesor en la Universidad de Duque en Carolina del Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!